¿Cómo estás, señora? Buenos días. Vamos a empezar a hacer ejercicio. Háblele a los niños, tráigase a su esposo. Ahorita que están de vacaciones, todos vénganse a hacer ejercicio aquí con nosotros. Y, pues bueno, quiero recordarles que se tienen que inscribir al reto 2166. Disfruten estos días de vacaciones para que ya la próxima semana empecemos con todo el reto. Véngase a hacer ejercicio aquí con nosotros también. Se va a divertir, va a sudar, nos va a ayudar a todos a hacer una mejor sección ya con usted aquí. Y, pues bueno, ya está con nosotros Jorge. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, familia. Es que me fui a cambiar. Ya nos pusimos nuestro outfit de educación física, de ejercicio. Maestro, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer igual una rutina de ejercicios pliométricos, de cardiovascular. Vamos a hacer también una rutina de ejercicios de fuerza. Y, pues como estamos nada más tú y yo, vamos a hacer la más intensa, ¿no? Bueno, pero también nos va a acompañar toda la gente que está en su casa. Que, por supuesto, a pesar de que vaya a haber vacaciones, el ejercicio no descansa. Ahorita que están todos, que aprovechen, ¿no? Que aprovechen y hagan la rutina con nosotros todos. La esposa, el esposo, los niños, todos. Muy bien. Pues así, ahí está la invitación para que todos se unan a hacer ejercicio el día de hoy. ¿Cómo empezamos, maestro? Ok, perfecto. Pues vamos a empezar, señora. Vamos a empezar a calentar. La rutina va a estar buena, va a estar intensa. Calentamos rápido. Ya sabe, ocho tiempos adelante, ocho tiempos atrás. Vamos a calentar bien los hombros. Los hombros. Apriete bien su espalda también cuando estemos haciendo los giros. La cintura. Vamos a hacer giros en la cintura. Pasamos a las rodillas. A un lado y a otro. Ya sabe, sus tobillos. A un lado. A otro. Ok. Vamos a empezar, señora. Mucha atención. Y vamos a empezar primero con sentadillas lento. Vamos a hacer aquí una conexión músculo-mental para que el cuerpo entienda qué músculos vamos a estar trabajando. ¿Qué músculos estamos trabajando? Vamos a trabajar aquí nuestros femorales. Los glúteos. Los cuadriceps. Su espalda derechita. En la sentadilla trabajamos realmente todo el cuerpo. Pero le damos énfasis a la parte de abajo. Ok. Ok. Bien. Vamos a empezar a hacer la sentadilla. Saltamos y juntamos las piernas. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí por 30 segundos. Cuando baje los brazos, apriete los tríceps. Vamos también a quitar el gordito de atrás de los brazos. Ok. Venga, señora. Con todo, con fuerza. Tenemos que hacer cuerpazo de aquí al jueves. Ok. Vamos para abajo. Sí, maestro. Vamos a hacer unas lagartijas con giro. Lagartijas con? Con giro. Con giro. ¿Cómo es eso, maestro? Vamos a estar aquí. Bien. Bajamos. Subimos. Nos pasamos para atrás. Del otro lado. Bajamos. Nos regresamos sin tocar el suelo. Ándale, ya me enrogué. Ok. De estas vamos a hacer 10, señora. Estamos trabajando los tríceps, el pecho, los hombros. Estamos trabajando todo el cuerpo. El abdomen también. Todo lo estamos trabajando en ese ejercicio. Ok. Ahora vamos a hacer uno de los ejercicios favoritos de todos ustedes. ¿Cuál, maestro? Burpees. 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 ¿Qué es un bolpi, maestro? Vamos a hacer. Para la gente que no sabe. Vamos a hacer. Es una especie de lagartija con salto. Eso eleva al máximo su metabolismo y la oxidación de grasas. Ok. Vamos a hacerlo para abajo. Extendemos. Hacemos la lagartija. Y subimos. ¿Vale? Vamos a hacerlo rápido. De estos vamos a hacer 10 en su casa. Vamos a hacer 10 en su casa. Es el mejor ejercicio que puede hacer para acelerar el metabolismo. Así es. Ok. Bien. Nos quedamos en marcha. Dese unas vueltas de la sala a la cocina para que bajemos el ritmo cardíaco. Ok. Bien. Vamos a hacer ahora títeres. Arriba y abajo. Ok. Vamos a seguir oxidando grasas. Lo hace con las puntas para que también trabaje las pantorrillas fuerte para cuando se ponga zapatillas. Se vea excelente. Un minuto. Un minuto aquí trabajando los hombros, las piernas, las pantorrillas. Y nos relajamos. Ahí están tus redes sociales. Ahí aparecieron. Ok. Bien. Vamos para abajo otra vez. Vamos a trabajar el pecho. El pecho. Vamos a trabajar los tríceps. Vamos a quitarle el gordito a la parte de atrás del brazo. Así para que cuando salude no se haga floquito aquí. Ok. Abajo. Con salto. Vamos. Explosivas las lagartijas. Bien. Hasta arriba y hasta abajo. Con este tipo de ejercicio estamos trabajando el abdomen, el pecho, los tríceps, toda la parte superior. Muy bien, maestro. Bien. Ok. Vamos a quedarnos donde estamos. Vamos a hacer desplantes suaves para glúteo, para empezar a relajarnos también. Tome aire. Es importante que respire por la nariz y exhale por la boca. Cambiamos de pierna. Esto lo hacemos. Respirar por la nariz para que el aire no entre frío al cuerpo y lo sacamos por la boca para que salga más rápido. Ok. Respire. Y ahora vamos a empezar igual con pliometría. Saltos. Igual. Desplante. Bien. Vamos a empezar a volver a subir el ritmo cardíaco. Un minutito. Un minutito. Cheque bien a los niños que no estén ahí echando la flojera. Que lo estén haciendo con usted. Muy bien, maestro. Ok. Tomamos aire. Ok. Bien. Vamos a regresar aquí a hacer sentadillas. Sí, maestro. Sus manos al frente. Ahora vamos a hacer la sentadilla muy abierta. Esta se llama sentadilla sumo. Es para adductores, femorales y glúteos. Pero, ¿qué te parece si regresando del corte? 10 series en el corte. 10 reflexiones, 5 series. A las 9 y otro poquito. Ya estamos con Axel Solís, que es nuestro coach en ejercicio y deportes. Coach, ¿a quién le quieres mandar saludos? Vamos a mandarle saludos a Vero Bolaños, que siempre nos ve, que nos ha mandado mensaje. A Alex, que también nos dijo que iba a venir a entrenar. Ya todos, ya les contesté. Los que quieran venir, están invitados. Y también es muy importante, señora, que nos mande mensaje diario de qué grupo muscular quiere trabajar, qué gordito quiere quemar, para ponerle la rutina que usted quiere el día siguiente. Así es, ahí está. Mándenos mensaje, síganos en Instagram y de ahí conteste qué rutina quiere. Por supuesto. Y si no, para que se inscriba al reto 2166. Inscríbase al reto 2166. Vamos a empezar con la rutina de fuerza. Ajá. Vamos a hacer una rutina de fuerza para piernas. Ok. Pone sus ligas aquí arriba. Si no tiene ligas, le recuerdo que puede ocupar costalitos de arroz, de frijoles, los puede llenar inclusive las latas o las botellas vacías, con agua o con arena también funciona. O sea, con sus latas de verduras que tiene allí en el alacena. Vamos a separar las piernas. Sí, señor. Para hacer la sentadilla que dejamos pendiente, pero ahora la vamos a hacer con peso. Ok. Hasta abajo. Vamos a hacer 10 repeticiones para trabajar abductores, glúteos, femorales. Haga 10 repeticiones hasta abajo. En la décima nos quedamos 10 segundos aquí abajo en isometría. Hacemos 5 rebotes. 10 segundos. Se vuelve a quedar. Ah, me quedo ahí. Y subimos. Ok. 10 repeticiones nuevamente. Ya que lleguen a 10. Hasta abajo. Vamos a tener ahí en tensión toda la pierna. Hacemos 5 rebotes y subimos. Ok. Vamos a hacer ese ejercicio para toda la parte trasera de la pierna, sus glúteos y sus femorales. Perfecto, maestro. Vamos a pasarnos ahora a la parte de los brazos, que es como la más problemática que luego nos escriben. Sí. Los tríceps. La parte de aquí que se hace flojita con el paso del tiempo. Vamos a hacer aquí patada o extensión de tríceps. Su espalda bien derechita para que le dé soporte. Hacemos 4 series de 15 repeticiones con sus botellitas de agua. Ponga ya a los niños con sus juguitos a hacerlo. También es importante que los niños ejerciten. Vamos a hacer 5 series. Y nos vamos a pasar al frente. Vamos a hacer bíceps. Bíceps. Lo que le dicen el conejo. Muy bien, maestro. Ok. Términos coloquiales. Vamos a hacer aquí 10 repeticiones. Nos quedamos en la décima arriba. Aquí nos quedamos. Y luego hacemos alternado. Pero en este alternado vamos a dejar el otro brazo arriba. Vamos a empezar a endurecer sus brazos. Vamos a hacer aquí 20 repeticiones. Y repetimos nuevamente. 10 rápidas. 10 rápidas. 10 explosivas. Y nos quedamos 10 segundos arriba. Ok. Ya trabajamos el pecho. Ya trabajamos la espalda, los hombros, las piernas. Ahora vamos a hacer un poquito de hombro. Muy bien, maestro. Vamos a darle esta semana a todo el cuerpo. Porque seguramente van a querer descansar. Claro. Vamos a hacer aquí elevaciones laterales. Son para la cabeza media del deltoide. De sus hombros para que se vean redonditos. Esos ejercicios laterales, ¿cómo son buenos para poder redondear? Hacerlos redonditos. Hacerlos. Bien. Vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones. Ahí en su casa. Ahora vamos a hacer al frente. Igual. 4 series de 15 repeticiones. Apriete bien los hombros arriba, señora. Échale ganas. Imagínese cómo se quiere ver el fin de semana en la playa. Bien. Perfecto. Vamos a hacer ahora un poco de abdomen. Así. Para que... Empezamos a quitar todos los gorditos del cuerpo. Nos acomodamos. Sus brazos atrás. Apoyándose. Y hacemos encogimientos al pecho. ¿Ok? Vamos a hacer aquí 15 repeticiones. 15 repeticiones. Cuando jala las rodillas, saca el aire. Cuando las extiende, toma aire. Acuérdese. Acuérdese. Respira por la nariz. Exhala por la boca. Ahora vamos a pasar sus manos abajo de la cadera. ¿Ok? Y vamos a hacer tijeras lentas, controladas. No las cuente. Hágalo un minuto. Un minutito. Después de la rutina va a sentir las piernas pesadas, pero es normal. Cuando termine sus series, puede poner sus manos en el pecho, en la nuca o como si hiciera una flecha. Y hacemos encogimientos para la parte superior del abdomen. Vamos a hacer de estos 4 series de 20 repeticiones. Acuérdese. Toma aire cuando se estira. Cuando hacemos el encogimiento, sacamos el aire. ¿Ok? Tiene que sentir cómo se aprieta el abdomen al sacar el aire. Quédese arriba un segundito. Estiramos. Cheque bien, que lo haga bien su esposo, ¿eh? Porque hay que bajar esa panza. Y también los niños, para que regresen super fit. Ahora a la escuela. Ok. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Para la espalda baja. Que se llama Superman en español. Ponemos boca abajo. Ponemos, extendemos los brazos. Y nos hacemos hacia arriba. ¿Ok? Aquí estamos haciendo espalda baja. Glúteo. Esto es para cuando le duele la espalda y cosas así. Con esto estamos fortaleciendo toda la parte de la espalda baja. De este vamos a hacer cuatro series de 15 repeticiones. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Inscríbase al reto. Nos vemos mañana, maestro. Nos vemos mañana. Con otra rutina. No se lo pierda. Mañana nos vemos y nos acompaña Axel Solis. Gracias. No se vayan. Regresamos después. Gracias. 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 Gracias por ver el video